Como una moneda internet ofrece al usuario dos caras, por un lado innumerables ventajas, por el otro infinitos peligros. Muestra de ello está en las redes sociales, mientras la interacción entre los usuarios aumenta exponencialmente, cada vez son más los que aprovechan esa información para ejecutar un ataque. Una actitud inocente que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas, entendida por los ciberdelincuentes como el punto de entrada idóneo para que sea esa la persona la que ejecute el software malicioso que comprometa a una empresa o a una administración. Un peligro real y diario en un entorno fuertemente digitalizado y que este martes ha centrado la ponencia de César Lorenzana, capitán del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, que alerta del peligro que representa el desconocimiento del usuario medio, del alcance que representa volcar información en la red. Y realmente hay muy pocas personas que sepan que todo lo que se pone en internet no baja, todo lo que subimos a la red no va a bajar, se va a quedar ahí. Yo imagino que dentro de 500 o 700 años los futuros arqueólogos de internet nos darán las gracias por tener toda la información ahí porque serán como una especie de restos arqueológicos de una civilización anterior porque hemos puesto todo ahí. Peligros que solo requieren usar el sentido común, es decir, evitar situaciones de emergencia y pensar dos veces antes de publicar cualquier información en una red social, si esa información la gritarías también a los cuatro vientos. Nada diferente a lo que hace en su día a día, es decir, cuando una persona va andando por la calle y ve que hay un callejón oscuro que no está eliminado, donde hay tres o cuatro personas sin actitud amenazante, no entra. En internet es igual. Cuando vemos una página web que no aparenta ser lícita o que puede presentar problemas de seguridad, no hay que entrar, no hay que hacer clic, no hay que tener curiosidad por entrar. Peligros a los que plantan cara los cuerpos de seguridad del Estado, que se enfrentan al reto de estar a la altura de la fugaz evolución tecnológica y que entienden las normativas locales como una traba para avanzar en sus investigaciones. Una tarea que realizan en estrecha coordinación con los expertos del CENPIC y el INTECO, una importante y complicada lucha que hace necesaria, según ha remarcado Lorenzana, la actuación conjunta de todos los actores que participan en la ciberseguridad. Los ciberdelincuentes, ellos colaboran a nivel internacional, no tienen ninguna limitación y nosotros poco a poco tratamos de quitarnos esas barreras jurisdiccionales que han existido durante siempre para poder hacer frente de una forma eficaz a este fenómeno. Una eficacia que a juicio de Lorenzana hace necesaria la celebración de congresos del Calado de Nice, que fomente y personaliza esa colaboración.